El tiempo de descuento. Destapada la trampa de Gianmarco con Adara en GHB7. El programa de Ana Rosa ha sacado a la luz el misterio de las rosas azules que el italiano regaló a la ganadora en el final del reality. Lo que parecía imposible lo está logrando. El tiempo del descuento. Las discrepancias existentes entre Gianmarco y Adara se están solucionando y están acercando posturas, con el maestro João una vez más como celestino. La ganadora de la pasada edición de GHB7 y su compañero de concurso intentan solventar sus diferencias en este esperado reencuentro. En este miércoles 15 de enero el programa de Ana Rosa ha vuelto a hablar sobre la pareja de moda y ha desvelado una mentira de Gianmarco a Adara que no deja al italiano en buen lugar. En la última gala de GHB7 el programa permitió a Gianmarco subir a la casa de Guadaliz de la Sierra para desearle suerte de cara a la gran final. Allí el exconcursante se presentó con un enorme ramo de rosas azules. Según explicó a su amada, mi abuelita siempre me dice que cuando estás enamorado de una persona no te puedes presentar con las manos vacías y las rosas azules simbolizan el amor puro. El gran engaño de Gianmarco a Adara. Pero lo que los espectadores y sobre todo los fans de la pareja no sabían es lo que pasó con las flores una vez acabó la gala. Después de la final me las encontré tiradas en el suelo de Telecinco. Decía Gianmarco, muy disgustado, a Adara el pasado domingo durante el estreno de El Tiempo del Descuento, pero si ni siquiera las compraste tú, anda, que me estás contando. Contestaba ella, el de Bolonia, sorprendido ante esta afirmación de la ganadora, preguntó, ¿y quién las compró entonces? A lo que ella, para sorpresa de muchos, respondió, una página de las que haces publicidad. Aunque Gianmarco no negaba rotundamente, el programa de Ana Rosa ha indagado y ha descubierto que Adara decía la verdad. Un equipo del programa presentado por Ana Rosa Quintana viajó a la floristería en la que el italiano adquirió las rosas. Ana, una de las empleadas de la tienda, contó toda la verdad y Gianmarco no pagó el ramo. Fue una colaboración a través de su manager. Se ahorró 135 euros aproximadamente, confesó la trabajadora. El reportero del programa preguntó, ¿y luego os volvió a decir algo o os lo agradeció de alguna manera? No, simplemente las publicó en Instagram y ya, respondió Ana, quien además contó que Gianmarco ni siquiera acudió a la floristería para ver las rosas. Asraf cometió el mismo fraude con Issa Pantoja. Por si eso fuera poco, Ana también aseguró al programa matutino de Telecinco que Asraf adquirió unas flores idénticas en el mismo sitio para su novia, Isa Pantoja, presente en ese momento en el plató del programa, y a Raf tampoco las pagó. Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat estaban alucinados, y la presentadora no dudó en aconsejar a Chabelita, yo que tú le dejaba ya. Por su parte, Prat atacaba a Gianmarco, hay que ser cutre, de verdad, al final lo importante es el detalle, y no tener ni siquiera el gesto de acercarte a mirar las rosas por ti mismo, para comprarlas, en fin. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.